Y yo le aprecio mucho que me haya llamado justamente el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Rodríguez Casas. Señor director, muchas gracias y le aprecio muchísimo, de verdad que me haya contestado el teléfono. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Qué gusto saludarte y, por supuesto, saludar a tu auditorio. Sí. A ver, seguramente le informaron de esta denuncia que hizo el maestro, ¿sí? Israel Reyes. Sí, Joaquín. A ver, a lo mejor es conveniente precisar un poquito. En diciembre del año pasado, el Politécnico firmó un convenio con el INE a fines, a mitad de fines del año pasado. Cuando, después de haberlo firmado, en coordinación con ellos, revisamos los alcances que tenía ese convenio y vimos que, dada la trascendencia, lo importante que era cumplir en tiempo, decidimos de mutuo acuerdo el INE y el Instituto Politécnico Nacional cancelar ese contrato. El INE había dado un anticipo de 8 millones de pesos al Politécnico, 8 millones de pesos que el Politécnico regresó al INE junto con la carga financiera. De manera tal que sí hubo una cancelación, pero esto es debido a que, a pesar de tener nosotros la capacidad de realizarlo, el tiempo no era suficiente para cumplir adecuadamente en los términos en que estaba señalado en el convenio. Entonces, fue una cancelación de ese convenio de mutuo acuerdo entre el INE y el Instituto Politécnico Nacional. O sea, fue entre el INE y el Politécnico y de esto comunicaron al MIT. Está ahí la carta, ¿no? Lola. Sí. No, con el MIT nosotros no tenemos ningún solo documento, no hay ningún convenio que acredite algún trabajo, algún reporte o algún entregable del Politécnico con el MIT. No existe ningún tipo de documento. Revisamos los expedientes de la Escuela Superior de Economía, que era en donde estaba alojado en primera instancia el convenio, y no encontramos ningún entregable en ningún documento que, de manera oficial, adicional al convenio que se estableció con el INE, tuviéramos ni con el MIT ni con ninguna persona en específico. Y lo único que nosotros hicimos fue una cancelación anticipada de ese convenio con el INE. Nunca ha tenido el Politécnico un convenio o relación con el MIT en relación con este asunto del que estamos comentando. Yo tengo aquí una carta que firma el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, o sea, se usted, director general del Instituto Politécnico Nacional, dirigida a Jorge Humberto Torres Antuñano, coordinador general del INE, diciendo, en respuesta a su oficio tal, de fecha tal, 24 de octubre, me permito comentar a usted que después de revisar la propuesta técnico-económica para realizar un plan de continuidad y de operaciones y plataforma de manejo de crisis para asegurar y garantizar la rápida y oportuna recuperación de los procesos, objeto del servicio, que tan amablemente nos solicitó la unidad académica que cuenta con las mejores condiciones académicas, logísticas y operativas. Es nuestra Escuela Superior de Economía, la cual podrá desarrollar este proyecto, puesto que su plantilla de investigadores, docentes y personal de apoyo a la educación cuenta con perfiles multidisciplinarios para el desarrollo del plan antes mencionado. Lo leo así porque no trae ni una comita, ¿eh? Digo, además, dice el INE, la Escuela Superior de Economía, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de diferentes proyectos vinculados de diferente índole. Por lo anterior, será esta escuela la que estará enviando a usted la propuesta técnico-económica solicitada. ¿Esto qué es? Este fue antes de la firma del convenio. Es un procedimiento que se sigue de manera anticipada, lo cual conduce posteriormente ya a la firma por parte del Politécnico y del INE de ese convenio. Una vez firmado ese convenio y que revisamos los alcances que tenía, fue cuando decimos, sí tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero los tiempos son los que ya no nos permite cumplir a satisfacción y a cabalidad con lo que nos está exigiendo el INE. Y sería una irresponsabilidad por parte del Politécnico continuar un proyecto, una vinculación donde de antemano estábamos viendo que no íbamos a poder cumplirlo en el tiempo en el que el INE nos los estaba exigiendo. Y por eso fue de mutuo acuerdo y fue una cancelación anticipada y el recurso que nosotros ya habíamos recibido del INE que fue depositado en el fidelcomiso del Politécnico fue regresado al propio INE. Bien, señor director, le aprecio mucho que me haya llamado para hacer esta aclaración y yo voy a buscar también al maestro para que me dé su opinión y pues a ver cómo dejar esto ya bien aclaredito. ¿Le parece bien? Me parece muy bien y como siempre estoy a tu exposición y el Politécnico siempre atento a cualquier duda que pudiera presentarse. Bien, doctor, lo aprecio mucho y con el respeto y afecto a la persona y a la institución, al Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes, doctor Mario Alberto López Cáceres, director general del Instituto Politécnico Nacional.